El 7 de abril es considerado como el Día Mundial de la Salud, promulgado por la Constitución de la Organización Mundial. En este contexto, la Coordinación Zonal de Salud, en conjunto con el Hospital José María Velasco Ibarra y el Distrito de Salud Tena, concienciaron a la población mediante mensajes las buenas prácticas de salud. En el Ecuador, las principales enfermedades crónicas no transmisibles, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, representan la causa principal de enfermedad y muerte prematura. La buena alimentación, hacer ejercicios y consumir 8 litros de agua diarios es la base para enfrentar nuevos desafíos virales, enfatizó el nutricionista del hospital Héctor Narváez, quien además mencionó que muchas personas han enfrentado la pandemia del coronavirus sin muchas dolencias. El COVID-19 nos cambió a todos, nos cambió nuestra manera de pensar. Quizás si antes no realizábamos o practicábamos actividad física, no le tomábamos muy en cuenta lo que es el consumo de agua, y más que todo la alimentación en sí. Ahora vemos que es muy importante, ¿por qué? Porque nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario debe estar bien fuerte para contrarrestar este tipo de enfermedad, que como mencioné, es una enfermedad nueva que apareció de la NAD. El representante de la Federación Deportiva de Napo insistió que hacer deporte mantiene la mente y el cuerpo sano. El propósito de este mensaje es combatir esta pandemia del COVID-19. Refiero a esto, a que en tiempos de pandemia, muchos estudios que han hecho nuestros cardiólogos dan resultado de que las personas que han hecho actividad física tienen menos riesgo de contagio. La Asamblea Mundial de la Salud, su máximo órgano de gobierno, decidió que el 7 de abril fuese celebrado como el Día Mundial de la Salud. Segundo Toapanta, Noticias al Día.